Un bus interprovincial que cubría la ruta Quito-Tonsupas accidentó en el cantón Quinindé, un fallecido y varias personas heridas, es el saldo de este siniestro vial. Una persona fallecida y al menos ocho heridos, es el saldo de un accidente de tránsito registrado en la unión de Quinindé. Y solo el plop del que faltó, es el que yo hizo. Y inmediatamente ya raspamos. Y luego ya, creo que el chico que estaba al lado del señor fallecido se dio adelante, se dio, voló hacia adelante. Un bus interprovincial que iba en sentido Santo Domingo-Quirindé, con alrededor de 25 pasajeros, habría perdido pista para volcarse a un costado de la carretera. Se recibe a las 3 y 5 un accidente de tránsito, donde ha estado involucrada un bus de la cooperativa Aerotaxi, pues la cual circulaba desde la ciudad de Quito hacia lo que es Esmeralda-Tonsupa, con pasajeros pues que aparentemente iban a disfrutar su respectivo feriado. Osvaldo V, de 59 años, perdió la vida entre la carrocería del bus. Leves, graves, aparentemente tenemos dos bastante graves, más un fallecido que hasta el momento se nos percata nosotros como institución. Una niña de 10 años y un joven de 22 sufrieron mutilaciones. El bracito ya estaba totalmente triturado, la otra pacientita, el que le hablo es adulto, a una menor de edad también que hay con una posible amputación de la manito también. Ambos se encuentran asilados en Santo Domingo. El momento está estable, pero necesita continuar su vigilancia. Se realizarán todos los exámenes de apoyo de nocio que sean necesarios y también se le dará soporte psicológico. Este accidente fue uno de los cuatro ocurridos durante la madrugada del 16 de agosto en todo el Ecuador, informó Gisela Moreira Lor.